¿Qué piensas de que dejaron de llamarte de la selección tras la buena Copa América que les viste? ¿Tú crees que Luis Ángel Malagón es el mejor portero de México? Soy futbolista a las 24 horas, pero cuando llego a la casa... Hola, muy buenos días a todos, gente. Muchísimas gracias. Tenemos hoy la bendición de estar aquí con Julio González, el portero de los Pumas. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias. Hola, Andrés. Mucho gusto. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Pues te tenemos unas preguntas que nos gustaría hacerte. Venga. Me gustaría preguntarte qué significa para ti ser el portero de los Pumas y qué tanta presión hay en este puesto. Mira, primero, es un orgullo porque represento una de las instituciones más importantes del país. Yo creo que la más representativa por la universidad que tenemos detrás y todo, digamos, lo que conlleva Pumas. Y sí, claro que hay presión, claro que hay presión porque es un arco donde han estado, yo creo que el portero más importante de la historia de México, que es Jorge Campos, grandes porteros como La Feredia, Adolfo Ríos, Bernal. Creo que es algo que disfruto mucho y que lo veo como un privilegio. ¿Para qué está Pumas después de la buena racha? ¿Para qué está Pumas? Lo que queremos nosotros, lo he dicho en otras ocasiones, creo que ya nos volvimos un equipo que compite con el que sea, pero lo que queremos es trascender. Y para trascender el equipo tiene que seguir dando estos resultados, teniendo esta constancia de buenos momentos. Y lo que queremos es calificar a la liguilla directa y pelear el título. ¿Tú crees que lo mejor de Pumas es su defensiva? Yo creo que lo mejor de Pumas es todo el equipo. Creo que la defensiva no es nada más el portero de los defensas, empieza desde los delanteros porque trabajamos en un bloque, así como también en el aparato ofensivo empieza desde mí, desde los defensas. Creo que somos un equipo muy sólido y lo hemos venido construyendo este último año y creo que el equipo va muy bien. ¿Tú crees que este equipo aspira a romper la racha de casi 13 años sin el campeonato? Sí, sin duda es que aspiramos a eso, porque sabemos, te digo, la institución en la que estamos y sabemos que Pumas lo que merece su grandeza es pelear los títulos y lo que queremos todos es conseguir el octavo. Gustavo Alema fue portero. ¿Eso es algo diferente para ti? Sí, la realidad es que sí, he tenido entrenadores de todo tipo, pero el que sea portero creo que te entiende perfectamente. A mí me ha dado una confianza desde que estaba en la época del tour como James de auxiliar y hoy en día que él es el técnico, una confianza inmensa que me ha ayudado a convertir en el portero que soy hoy en día y la verdad es que sí tengo una comunicación distinta porque entiende perfecto la posición. ¿Qué piensas de que dejaron de llamarte de la selección tras la buena Copa América que les diste? Mira, la realidad es que en las selecciones siempre salta competencia. Yo creo que son decisiones. A mí lo que me compete es seguir teniendo un buen rendimiento con Pumas y estoy seguro que las buenas actuaciones siempre me van a llevar a un mejor resultado. ¿Tú crees que Luis Ángel Malagón es el mejor portero de México? Yo creo que en el último año sí lo fue, sin duda. Así que tuvo un gran rendimiento en el América, por algo salió en bicampeones y él fue determinante en todas las fases. Y aparte de que es un amigo, tiene unas condiciones bárbaras y creo que hoy en día sí está demostrando. ¿Guillermo Ochoa tendrá ahora un rol de suplencia? No sabré decirte porque no estoy en la selección, pero Memo, lo que he convivido con él, a mí me ha tratado de maravilla. Se me hace una gran persona, es un portero extraordinario, por algo tiene cinco mundiales y busca su sexto. Pero la realidad es que Memo, como él lo dijo, él quiere ser titular como todos queremos ser titulares en la selección y estoy seguro que va a competir al máximo para poder jugar. ¿Cómo completa su carrera de futbolista Julio González? ¿Cómo la complemento? Yo creo que me estoy preparando igual en la parte académica, estoy terminando de estudiar mi carrera y siendo un muy buen papá y un muy buen esposo, disfruto mucho el estar en mi casa con mis hijos, con mi esposa. Soy futbolista las 24 horas, pero cuando llego a la casa sigo siendo futbolista, pero me convierto más en papá y en esposo y es algo que trato de hacer muy natural para poder también tener mi cabeza clara cuando estoy en la cancha y hacerlo de la mejor manera. ¿Qué mensaje te gustaría darnos a los jóvenes? Que tengan paciencia, porque yo cuando era un Julio más joven me quería comer el mundo y recuerdo mucho palabras de Osvaldo Sánchez que me decía, tienes todas las condiciones para hacerlo, pero ten paciencia porque todo llega en su momento y eso sería un consejo que le daría a todos los jóvenes, que confíen, que crean en sus capacidades, que trabajen al máximo, pero que tengan paciencia. Todo llega, perdón, cuando tiene que llegar y nada más. Pues muchísimas gracias Julio por esta entrevista, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.